¿Dónde están las mujeres fieles? Chicas, vamos a disfrutar En el escenario está La primera potencia musical del sur del Perú Ángeles de Gana, con mucho cariño para todos ustedes Por supuesto, cuando casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga yo Me callo mejor, aunque quisiera gritar ¡Fuerte! ¡Y los amigos! ¡Fuerte! Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Que los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso vaya, vente, otra palabra No te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se... Entonces digo, esta será la última vez que nos venimos Yo no merezco ser de nadie Su juguete y su pasatiempo Todo pasa cuando vuelves a llamar Y salimos de nuevo Y salimos de nuevo Todo está perfecto hasta ese momento Y salimos de nuevo ¡Fuerte! 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 Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Que los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso vaya a inventar otra palabra no te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor Gracias Fuerte el aplauso para ustedes Quiero escuchar la palma para ustedes ¡La palma para ustedes! Ahora sí, ¿se cansaron? ¿Qué se van a cansar si están mirando? ¡Vamos!